¿Qué te parece? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoagesis a la Carta. Hola doctora, qué alegría estar aquí. Oye, tenemos un plató nuevo, esto está mejor. Sí, sí, muy bonito, ahí con cuadros del director de la Escuela de Psicoanálisis, encantadas. Y nos vamos a presentar Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas Martínez, médico especialista en medicina familiar, dermatología y además psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y aquí acompañándoles una semana más. Ya saben que este es un espacio donde ustedes son los protagonistas y sobre todo su salud y su bienestar. Y pretendemos abordar aquí temáticas para las que muchos de ustedes tienen preguntas pero no tienen respuestas. Ah, sí, como por ejemplo. Como por ejemplo algo que me ha cedido intranquila toda la noche, doctora. Ay, pobre. Y es que quiero que hablemos del insomnio. Ah, sí, muy interesante el tema. Porque es muy frecuente, fíjate que según las estadísticas, esto no son estadísticas médicas, ¿no? Se estima que aproximadamente entre el 20 y el 40% de los adultos sufren insomnio. Y además señalen, ¿no? Estos estudios que probablemente haya muchas personas que no estén diagnosticadas. Fíjate, o sea que es una cosa tremenda. O sea, que estás dentro del... Pero es normal, ¿es normal que me quite algo el sueño y esté intranquila? ¿Lo tengo que considerar patológico? A ver, si es una cosa puntual, ¿no? Porque tú dijiste esa noche. Bueno, pues a veces uno está intranquilo, ¿no? Y le cuesta más dormir, pues puntualmente, pues eso. Anoche porque hoy veníamos al programa. Yo no quería decirlo. O lo que sé, uno va a hacer un viaje o tiene una entrevista de trabajo al día siguiente. O lo que sé, un examen. Entonces es normal que pueda estar un poco intranquilo y que esa noche, ¿no? Un poco angustiado. Y esa noche, pues, descansé algo peor de lo habitual. Incluso a veces está como impaciente. Tan deseoso de que llegue ese momento que uno quiere que las horas se jodan. Claro, sobreexcitado, ¿no? Y entonces también, ¿no? Si uno está sobreexcitado, también le cuesta conciliar eso. Estaba excitado. Bueno, y ahora pasa que puede acontecer con demasiada frecuencia o asididad. Que uno no le relacione con un evento que va a acontecer, sino que en su vida diaria, a cada tanto, acontecen estos periodos. Sí, tendríamos en realidad que hablar de insomnio cuando es una cosa permanente o habitual, continua. Y no solamente, ¿no? Que tiene dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo, ¿no? Personas que se despiertan muy frecuentemente, a lo largo de la noche, intranquilas. Y que, sobre todo, esa dificultad para dormir le produce un malestar importante o tiene consecuencias, pues, en su vida cotidiana, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Ahí ya hablamos de insomnio, es decir, que es cuando, ¿no? Porque también hay gente que duerme poco y que tiene necesidad de dormir, yo que sé, con cuatro horas que duerma, pues, está bien y al día siguiente puede hacer sus amigas normales. Eso no lo podemos considerar insomnio, aunque a veces sí que la gente dice, es que duermo muy poco, tengo insomnio. Bueno, y uno cuando investiga un poquito más, realmente no tiene, no podemos decir que sea insomnio, porque no tiene ninguna dificultad, no hay ningún problema. Pero como tenemos la idea esa de que tenemos que dormir ocho horas. Claro, que la oportunidad de conversar con un profesional de estas cuestiones yo creo que aclara mucho, permite diferenciar y similar situaciones que puedan ser signos de algo patológico, de una inquietud o malestar en la persona, de algo que habla de su deseo, del momento vital que atraviesa, que más que dormir, no necesitas tantas horas, está inquieto o deseoso de realizar otras tareas. Y sin embargo, pues, por los perjuicios o la moral, la educación que hemos recibido, parece que uno estuviera haciendo algo malo. Claro, porque yo creo que a veces tenemos la idea, y es algo que también nos vende, que tenemos que estar en un estado de perfecta armonía, de tranquilidad, porque la vida ni es armónica ni es tranquila. Yo recuerdo, doctora, que hay papás y mamás que a los hijos los duermen y no se puede hacer ningún ruido. Que tienen una idea de que es como una burbuja, lo protegen tanto, que debe ser hasta perjudicial, por la falta de normalidad de ese estado. Sí, perjudicial sobre todo para los padres. Que no puedan vivir cuando sus hijos duermen. Porque el niño se está durmiendo tan tranquilamente. Pero sí, a veces está esta cuestión de, yo qué sé, si son prejuicios o ideas raras que tiene uno, que es, ¿no? Que le pasan, a veces son cosas normales y entonces está preocupado porque no duerme, pero ¿cómo que no? Tiene insomnio, no, mire, usted no necesita dormir más de lo que duerme porque puede hacer una vida normal. O sea que, ¿no? Me acordé ahora, por ejemplo, de un cardiólogo famoso en España que él decía, yo duermo cuatro horas, me levanto a las cuatro de la mañana, me pongo a leer, luego me voy a hacer, a montar en bicicleta y cuando llego al hospital a las ocho, ya te llevo a cuatro horas, ¿no? De una actividad productiva. Claro, claro. Pero tiene esa energía de su deseo. Que es lo que a veces, cuando hay espacios donde se habla de esta temática, falta. Falta hablar de los procesos psíquicos, del inconsciente, de los deseos o incluso de los problemas de las personas. Porque en muchas ocasiones, ¿a quién le hablamos de lo que me preocupa? Claro, yo creo que eso es importante, poder hablar sin que nadie te censure, ni te juzgue, ni te critique, ¿no? Eso también produce un bienestar, clarísimamente, ¿no? Eso es importante. Y luego también la cuestión de salirnos de la generalización, porque cada persona es diferente, es singular. Entonces, a veces, ¿no? Por esa cosa de querer normalizarnos, que no sé muy bien lo que es, pero bueno, pues no aceptamos esas pequeñas singularidades que entran dentro de lo normal, para cada uno. Ahora bien, eso de una buena calidad del sueño, como es el término que se suele utilizar, dormir adecuadamente, levantarse descansado, es un proceso necesario para la salud. Claro. Que es algo que no debemos descuidar, no debemos normalizar el hecho de que uno no descanse bien, no duerma bien. Entonces, ¿cómo lo podríamos considerar? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta esos parámetros que a veces en medios de comunicación o en consultas se nos dicen de tenga cierto cuidado para, condiciones para el buen dormir? Ya. Es que es una manera de ritualizar, ¿no? Yo creo, el sueño. Y a lo mejor puede ser interesante para una persona muy dispersa, ¿no? O muy caótica, que no tiene ni límites ni nada, ponerle una serie de condiciones, una serie de límites. Eso podría estar bien en algunos casos, pero en otros casos realmente es ritualizarlo y es una tortura. A tal hora me tengo que acostar, no puedo, yo qué sé, no puedo leer en la cama, no puedo ver un rayito de luz, tengo que cenar tal cosa, ¿no? Al final, fíjate que toda la vida se organiza en torno a, ¿no? En torno a si duermo o no duermo, cuando realmente el problema, evidentemente, si no duerme no es una cuestión ambiental. Sería construir una obsesión de un síntoma o una particularidad de cada uno, si lo hiciéramos de esa forma. Sí, sí, yo creo que a veces es exagerado, ¿no? Porque estaba pensando, conforme decías eso, de que, de alguna manera, los procesos educativos en nuestra infancia, que nos enseñen, bueno, el que dormir en la cama, el que dormir se pijama, el que lavarse los dientes, una serie de pautas favorecen el proceso de la civilización, la vida en sociedad, etc. Dentro de ese punto de normalidad que nos pueden marcar esos costumbres educativos, luego va a estar la variabilidad en la cual cada persona se marca en su vida. Claro, porque una cosa es el proceso de educación, que es cierto que a los niños hay que ponerle límites y ciertas normas, ¿no? Entonces, pues, pese a que no puede estar un niño hasta la una de la madrugada en la calle, por ejemplo. También es cierto que además los niños necesitan descansar más tiempo que los adultos, ¿no? Pero claro, luego, cuando eres adulto, si ya tienes insomnio, tendrías que, ¿no? Tendrías que pensar que hay algo que te provoca el insomnio. Ajá, ahí entramos a lo de las causas. Claro, ¿no? Es que sea una cosa ambiental, ¿no? Porque en las mismas condiciones probablemente en otro momento duermes o has dormido sin ninguna dificultad. Pero llega un momento que no duermes, bueno, pues, por algo debe ser, ¿no? Es decir, que no es azaroso y de repente, ¡ay, ya no puedo dormir! Y, ¿cuál es la tendencia habitual ante una situación así? Uno va al médico y habla del insomnio. Cuando vienen a las consultas del psicólogo, del médico, del psicoanalista, ¿se suele acudir por ese motivo? ¿O es algo o un síntoma que va apareciendo en el transcurso de la conversación o del tratamiento? Eh, hombre, a ver, como médico o como psicoanalista son cosas diferentes. Como psicoanalista sí que llega algún paciente, ¿no? Que, bueno, ha pensado que su dificultad para dormir tiene una causa psíquica. Hay algo que le preocupa o le molesta o le interrumpe y acude. Pero en muchas ocasiones vienen por otras cuestiones y en el transcurso del análisis, pues, hablan de su insomnio, por ejemplo. Al médico sí que suele consultar la gente, ¿no? ¡Ay, doctor, que no puedo dormir bien, mándeme usted una pastillita! Y luego hay mucha gente que ni siquiera ni al médico ni al psicoanalista ni a nada directamente se automedican, ¿no? Eso de la automedicación es una preocupación de los profesionales de salud porque muchas personas ante problemas como este del insomnio acuden a la opinión de familiares, la experiencia de familiares, o van al farmacéutico o a los remedios naturales y, como tú bien dices, se automedica. ¿Esa sea una solución? ¿Es un problema añadido que se pone ahí? ¿Es adecuado medicarse del insomnio? No, no es adecuado del insomnio ni de ninguna otra cosa porque, claro, digo que si lo pensamos desde el punto de vista médico, fíjate, es alguien que se diagnostica y se trata. Es decir, lo quiere hacer todo solo, no quiere pedir ayuda ni siquiera a un profesional, ¿no? Que no está tan mal, ¿no? Pedirle ayuda o conversar con el profesional. Yo creo que cuando uno tiene cualquier cuestión que le interrumpe la vida, un problema, un síntoma, una enfermedad, pues debe de consultar con la persona adecuada, ¿no? Es bueno dejarse ayudar, porque a veces uno llega a esos límites porque no tolera mucho que nadie le ayude, ¿no? Eso es otra... O da para otra propuesta de psicoanálisis a la carta. Sí. Esa intolerancia a encontrarse con otros, a dejarse ayudar y también impedir así su crecimiento. Claro, además estamos en una sociedad en la que se vende eso de hazlo tú mismo, hazlo tú solo, ¿no? Entonces, claro, es que no... Primero es que es una falacia, ¿no? Porque no podemos hacer nada solos, no hacemos nada solos. Estamos rodeados de otros y necesitamos los otros, pues, para vivir, ¿no? Yo necesito que haya un montón de personas a mi alrededor o a mi alrededor en el mundo, para desarrollar mi vida. Y eso marca también el grado de evolución del ser humano, porque en tiempos más primitivos, evidentemente, había menos diferenciación, estratificación de la sociedad, por tanto, dependía de pocas personas, más en el entorno familiar o cercano. El hecho de que cada vez dependamos de más personas implica que podemos hacer tareas más complejas, más diferentes y seguir evolucionando como sociedad, que no tenemos que inventarlo todo para vivir. Y hay otros que trabajan para elementos que forman parte de nuestra vida. Claro, pero es que no lo hacemos nunca solos, incluso cuando la gente dice, no, yo he aprendido solo. Autodidacta. Exacto, yo soy autodidacta, ¿no? Pero como que he aprendido a cantar yo solo, pues seguramente habrá visto un montón de gente cantando, de programas o de YouTube, ¿no? En YouTube, en Internet, ¿no? Que seguramente, es decir, que no ha sido solo, ¿no? Pero fíjate que no reconocemos que necesitamos de los otros. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se debe a ese proceso de rebeldía juvenil, de la pubertad que uno no quiere reconocer que le debe a sus padres la posibilidad de estar vivo y de crecer? Como si uno tuviera que devolver todo y no deberle nada a nadie. Hombre, es que uno tiene una deuda con el mundo. En el sentido de que una deuda, debo una vida, ¿no? Que me han dado, entonces algo tiene que pagar y si no paga, pues mal le va, ¿no? Pero sí, yo creo que es no reconocer primero que el mundo no comienza contigo ni se acaba contigo, ¿no? Porque cuando uno llega al mundo, fíjate, todas las cosas que están a nuestra disposición. Por eso podemos llegar, incluso podríamos decir. Y cuando uno se va, pues también sigue habiendo mundo. O sea que, entonces, a veces esa cuestión, ¿no?, de, bueno, no, no, una cuestión inconsciente, evidentemente, no es una cuestión consciente de, no quiero saber nada que no tenga que ver conmigo. No existe el mundo antes ni después de mí, no es nada. Como si se pudiera borrar, no pudiera desocuparse de unas cosas para otras. Sabemos que ese es un mecanismo que se llama represión y que produce importantes consecuencias. Y si volvemos a incidir en el insomnio, habíamos dicho que estaba ese insomnio eventual, que acontecía en determinados momentos, y ese insomnio crónico. Que sí tendríamos que subrayar y ser atendidos por el profesional y, por supuesto, no omitir eso, que no se está pasando eso. Luego también hay distintas formas de concebirlo. Pues no es lo mismo la dificultad para quedarse dormido, las interrupciones del sueño, ¿cuáles son, cómo podríamos describir un poco si hay distintos tipos de insomnio respecto a eso? O desde el punto de vista psicoanalítico vamos a decir que no se está hablando de otra cosa, es decir, de una angustia, de un deseo que no puede pronunciar y se manifiesta eso. Claro, siempre el insomnio es lo manifiesto, podríamos decir el punto, el iceberg, lo que se ve, pero fíjate debajo todo lo que hay, debajo en el sentido, en relación a lo inconsciente. Y sí que es cierto que depende de lo que diga el paciente vamos a pensar que está en relación con una cosa u otra. Por ejemplo, si distinguimos dos grandes grupos de, a lo mejor, de insomnio, ¿no? Aquellos personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, ¿vale? Que sería uno. Y luego el otro tipo, pues que son personas que tienen un sueño muy inestable, muchos despertares, ¿no? Por distintos motivos. Ahí ya podríamos hacer una primera diferenciación, ¿no? A ver, por ejemplo, curiosamente, hay muchas personas que tienen insomnio porque tienen miedo a soñar. Sí, se puede tener miedo a soñar. Tienen miedo a sus sueños. Claro, claro, no puede, le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque se creen realmente que lo que sueñan, ¿no? Pueden ser que se crean realmente que lo que sueñan eso es realmente lo que quieren o hay algo en ellos que... Y puede ser un sueño terrorífico, ¿no? Terrorífico en el sentido de, pues, sueño que se ha muerto un ser querido. ¿Cómo puedo ser tan malvada que sueño eso? O pienso que es profético y entonces, oh, qué miedo, ¿no? No quiero soñar. O porque el sueño, aunque no sea tan, digamos, terrorífica la escena, sí que le produce un gran malestar. Entonces, son personas que, ¿no? Que no tienen... Porque a veces eso de la vigilia y el sueño es como la vida y la muerte. En tanto que cuando uno va a dormir y se entrega el sueño, pierde el control de sí mismo, pierde la conciencia. Y es como un estado de un otro yo, una otra vida que... Y si no despierto. Claro, claro. Sí, eso me hizo recordar que es una fantasía muy frecuente con respecto a la anestesia. Porque cuando los pacientes, por cualquier motivo, tienen que sufrir una intervención quirúrgica, hay muchas personas que tienen mucho miedo a la anestesia. Y si no despierto. Me hizo recordar eso, ¿no? Y si no despierto. Miedo a la muerte. Pero, claro, el miedo a la muerte ya también está en relación a otras cuestiones, ¿no? También es un poco en relación a la angustia. Que es otra de las causas, ¿no? Decíamos, del insomnio. Estas personas que tienen un sueño muy inestable, se despiertan a lo largo de la noche. Esas suelen ser personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, están, digamos, que cualquier ruido les interrumpe, cualquier luz, cualquier cosa, ¿no? Es un sueño muy inestable. ¿Por qué? Porque tienen una hipersensibilidad a todas esas cuestiones, ¿no? Eso sería otra causa de insomnio, por ejemplo, frecuente, ¿no? O que se despiertan sobresaltados. Entonces, ahí tendríamos que pensar que detrás de ese insomnio, aunque no tengan otros síntomas de angustia, en realidad lo que está subyaciendo es una cuestión así. Claro, lo interesante es que a veces, cuando desconocemos la teoría psicoanalítica y los procesos inconscientes, uno quiere ver perceptivamente con los ojos, con la experiencia, quiere medir y ver lo que le pasa o lo que le pasa al otro. Como si los procesos inconscientes aparecieran tal cual. Voy a ver el deseo de la otra persona. Pero claro, estamos viendo que se refleja en otro lugar, que aparece mostrado la inquietud, el malestar, el deseo, siempre en otro lugar diferente al que le dio origen. Sí, siempre aparece disfrazado, desplazado, deformado, siempre es otra cosa, ¿no? Por eso, los sueños, lo que soñamos tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Con aquello que soñamos, ¿no? Y eso es importante porque recuerdo un caso de una paciente que en un momento determinado tiene un sueño, ¿no? Sueña que tiene una pelea con un hermano y al final el hermano muere, ¿no? En una situación. ¿En el sueño o en la relación? En el sueño, en el sueño. Entonces, aquel sueño le impactó mucho, ¿no? Porque era además un momento en el que la relación con el hermano no era muy agradable, por decirlo. Era un poco hostil y entonces se asustó mucho de eso. Y a partir de ese momento, ella empieza a tener dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Todo esto evidentemente surge en el análisis, ¿no? Hasta que, bueno, se puede llegar, después finalmente se le interpretó todas las cuestiones que había en juego y no tuvo ningún problema para dormir porque además eso que soñó no tenía en realidad que ver con lo que subyacía, ¿no? Con el deseo que había ahí en juego. Claro que ir al psicoanalista y ocuparse de ese campo de nuestra vida que es la vida psíquica nos permite conocer, cambiar, solucionar muchas cuestiones de nuestra vida y que no nos damos cuenta, no nos enteramos, pero sí las padecemos. Pequeños, pequeños malestares o graves como vemos muchos casos porque otra de las patologías que tiene mucha relación con el insomnio es la depresión. Sí, claro. También, ¿no? En la depresión puede suceder que haya un insomnio, son personas que no pueden dormir o que tienen muchas dificultades por dormir y puede haber incluso otras personas que se metan en la cama y se pasen el día, no sé si durmiendo todo el día pero en un estado de somnolencia, ¿no? Y sí, la depresión sí porque, claro, cuando uno se va a dormir es como si tuviera que retirar toda atención de, ¿no?, retirar todo su libido, podríamos decir, su energía psíquica de lo exterior pues para poder conciliar el sueño. Y el problema que tiene el depresivo es que toda su energía está ahí en eso que le pasa, ¿no? Tiene una rigidez, ¿no? Que no puede, ¿no?, a veces hacer ese proceso, ¿no?, de desconexión, podríamos decir. Que es como si estuviera trabajando psíquicamente en ese proceso de dolor o de pérdida de eso que ha perdido. Claro. Y no puede ni, por eso tampoco puede ninguna actividad porque no hay nada que pueda enganchar su libido que está súper anclada a él. Pierde el interés por todo, ¿no? Realmente a la depresión no le interesa al mundo, ¿no? No le interesa a nada. Claro, no es interesante porque no lo pierde, es decir, no puede. Tiene secuestrado. Claro, claro, no lo puede disponer porque esas personas en general son personas de alta energía que antes de esa depresión sí tenían actividades, intereses y no han desaparecido pero están tomados por ese proceso de pérdida y que incidimos que la depresión no se cura sola. No. Y que ese secuestro, esa energía, ese trabajo de mantener aquello que se ha perdido a veces genera la muerte o enfermedades graves como hemos visto en programas anteriores. Sí, claro, porque es interesante esto que señalabas de la energía, ¿no? Es que no tengo energía. Como que no, sí, todos tenemos energía, todos tenemos libido. Lo que pasa es que cuando uno siente que no tiene energía es porque la tiene colocada en otro lugar, ¿no? Entonces a veces es una simple cuestión de movilizarla y que eso es muy interesante porque cuando uno comienza un psicoanálisis ya se produce una movilización de esa energía. Sí, porque el psicoanalista siempre te, ¿no? Una parte de su trabajo va a ser no darte nunca lo que esperas. Ah. Porque uno a veces se pelea con el psicoanalista. Uno dice, pero ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? Yo no entiendo, ¿qué me pasa? Yo no veo. Pero es siempre mostrarte que hay otro camino, otra vía, que lo importante es continuar, que es algo que uno no sabe por sí mismo. Porque uno se queda fijado a ideas, a objetos y lo que necesita el aparato es seguir adelante, seguir funcionando, tomar que sea libido, que sea energía, se ponga en otra cosa que es lo que también en el insomnio no puede, ¿no? Permanece su interés. A veces se habla de pensamientos, ruimeaciones, preocupaciones que uno se lleva a la cama y evidentemente si uno no está tranquilo no se puede dormir tranquilo. Claro. Pero no se trata de preocuparse, sino ocuparse en solucionar las cuestiones. Y a veces cuando no se quiere solucionar, bueno, no se quiere solucionar entre comillas, ¿no? Pero hay temas espinosos. No, no, pero me refiero que uno mantiene un síntoma determinado, ¿no? Y le produce malestar pero no hace nada para modificarlo. Claro, ahí tendríamos que pensar que también hay algo que el síntoma le procura, ¿no? En el sentido de, tengo insomnio, pero resulta que no consulto, no hago nada para que cambie la situación, sigo con insomnio. Bueno, pues ese insomnio, algo, ¿no? Alguna cuestión hay en juego que le, que hace que no quiera modificarlo. Puede ser un... Eso es muy interesante y si te parece te voy a emplazar para, más adelante, para hablar de por qué hay pacientes que no se quieren curar. Ah, vale, vale. Porque claro, no nos va a dar tiempo aquí, pero es muy interesante que puede pasar con esto del insomnio, pero puede pasar con cualquier otro síntoma que uno soporta, que uno normaliza y que evidentemente responde a una tendencia que tiene su satisfacción y no a la economía, no al bienestar, no a la lógica de la vida, que cuando uno tiene una piedra en el zapato se lo quita y camina el bien. Claro, claro. Pero a veces le gusta ir cojo. Bueno, no sé si le gusta, pero va cojo y no se quita la piedra. Y otra pregunta que no quiero que se nos quede mentir, pero hemos hablado de que hay personas que se automedican o que toman medicación, otras lo hacen bajo indicación o prescripción médica, pero hay muchos que toman fármacos para esta situación, que cronifican su problema, que lo incluyen en su vida. Y mi pregunta es si eso es recomendable, si es la única opción, si tienen que empezar a pedir una consulta con el psicoanalista, porque yo tengo entendido que el insomnio se cura. Claro. Es que el problema de los fármacos, que son hipnoticos sedantes los fármacos que se administran en el caso del insomnio, lo que hacen es tratar sintomáticamente el insomnio. ¿Tengo sueño? ¿Tengo sueño? Tengo sueño. Tengo sueño, ¿es cierto? Justo lo que traigo. Tengo insomnio, pues entonces lo que hago es me tomo una pastillita que me hace dormir. Pero claro, no se soluciona el problema. Duermo con la pastillita, pero si no tomo la pastillita, sigo con insomnio. Mientras que, como tú bien decías, el insomnio es un síntoma que puede desaparecer con mucha facilidad. Ahora con esta broma, la palabra sueño también tiene que ver con deseo de futuro, con ilusión. Claro. Que también poder decir, tengo un sueño. Ajá. Es la posibilidad de empezar a ilusionar algo, a proyectar algo, a dejarse hablar, sin juzgarse, sin querer que hacerlo realidad inmediatamente. Es una economía. Claro. Tengo un sueño del que no quiero saber nada. Podría ser, ¿no? Por ejemplo. Claro, dejarse hablar y eso ya a uno le va transformando, le va cambiando y le va dando menos dramatismo a las cosas. Porque el neurótico dramatiza las cosas. Hay palabras que no puede utilizar. Hay personas con las que no puede establecer relaciones. No, me pareció interesante la broma de tengo un sueño, porque nos muestra también cómo las palabras son polisémicas. Eso tiene múltiples sentidos. Eso permite que una cuestión determinada esté en relación con algo muy diverso. Y depende de lo que cada paciente diga, ¿no? Y entonces ahí vamos a ir viendo de qué se trata, porque no tiene consistencia la palabra. Y uno de nuestros espectadores nos ha enviado un correo a psicoanalisisalacarta.gmail.com sabiendo que íbamos a hablar de esta cuestión del insomnio. Y nos ha preguntado que frente a un trabajador que trabaja a turnos y que ya lleva años y que a veces trabaja de noche, a veces de día. Él ha notado, en su caso, que él cada vez duerme peor, que durante el día no se encuentra recuperado como cuando descansaba a la noche. Y si eso afecta a la larga a su salud, a sus procesos biológicos, si va a producir un envejecimiento prematuro. Porque he escuchado muchas cosas, pero no sabe cómo tomarlo. Es una pregunta. Es que, claro, la generalización siempre no es del todo buena, ¿no? Es cierto que los sujetos que trabajan a turnos pueden tener dificultades para... Tenemos música de fondo, para dormir. De hecho, se reconoce como, en algunos lugares, como una enfermedad laboral. Pero yo creo que no hay que generalizar. ¿Por qué? Que no depende tanto del turno, a lo mejor, sino de cada uno. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay personas que trabajan a turnos y no tienen ningún problema. Y hay otras personas que trabajan a turnos y eso le produce graves consecuencias, repercusiones psíquicas e incluso físicas. Cuando existe unos sí y otros no, tendríamos que pensar que a lo mejor tiene que ver con cada uno. Con la vida de cada uno, con la aceptación de cada uno de esa realidad que le toca, con las relaciones que vienen acompañando esa realidad. Claro, porque, bueno, así a volte pronto uno puede pensar que puede estar relacionado con múltiples causas. Hasta que no se ponga, ¿no? Se tire en el liban, se tome en el liban y empiece a hablar, no vamos a saber. Pero a lo mejor puede ser simplemente, pues tiene una dificultad con los cambios, no le gusta. Y viviarte justo y estar continuamente cambiando de horario o tiene problemas familiares, ¿no? Que, digamos, que... Por esa cuestión de los horarios, que tampoco tendría por qué ser, ¿no? Bueno, entonces le viene fantástica nuestra respuesta, porque la mejor solución para eso es consultar al psicoanalista. Y eso te ayuda indubitablemente frente a esta situación. Así que, si un problema tiene solución, no es un problema. Exactamente. Y, doctora, que nos hemos quedado sin tiempo y lo tenemos que seguir. Pero vamos a seguir en Psicoanálisis a la Carta. Además, nos pueden ir enviando consultas, porque les puedo anunciar el próximo programa, ¿no? A ver. Vamos a hablar del dolor. Ay. Y yo sé que ustedes tienen preguntas al respecto, así que les esperamos el próximo día en Psicoanálisis a la Carta. Hasta la próxima. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.